Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio a mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que todo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hazme saber que en mi cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Música Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hazme saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después de todo te lo dio a mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Hazme saber que en mi cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Porque en mi cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Mi amor Mi amor Siempre Se falta la pena Mi amor Fortale, Mi amor Jones Te lo dejo Mi amor Lo dejo Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que en un cariño muerto no existe el rancón Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena Para mi hermano Chico Le gustaba mucho cantar esta canción a mi hermano Ea Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor No 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 Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me dices Haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que de un cariño muerto no existe rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!